Tenemos nueva banlist en Master Duel que libera una de las cartas prohibidas más antiguas de todo el juego que es Yatagarasu. En este vídeo les voy a explicar qué significa esto para el metajuego. También les quiero mencionar que esta banlist entra en vigor a partir del 30 de octubre, que pues es cuando sale el nuevo sobre de Master Duel. Esto lo hacen para que pues vendan la caja de una manera más fácil, ya que pues vas a querer experimentar con Blaster, con Tellar Knight y tal vez también con Yatagarasu. Pero también significa que probablemente en los próximos días nos den la banlist que lidia con los problemas del metajuego. Entonces probablemente veamos golpes a Purely y a Labyrinth. A Kashitira probablemente no porque es muy temprano para pegarles, además que es un deck que pues no es opresivo y puedes jugar bien contra él. Entonces con esto mencionado, vámonos a las cartas que van a liberar. La primera es Yatagarasu, vamos a leer su efecto. Y es que no puede ser invocado de modo especial. Y también durante la End Phase, que esa carta fue invocada normal o volteada boca arriba, pues la tienes que devolver a la mano. Esta es una mecánica de todas las cartas Spirit, Spiritu. Y el efecto en sí de Yatagarasu es que si inflinge daño de batalla al adversario, el adversario no va a tener Draw Phase en su próximo turno. Es decir, no va a robar una carta. Y bien, Yatagarasu se puede decir que es la carta que inventó la banlist. Porque antes de él y la llegada de sus amigos, pues puedes jugar todas las cartas. Ahora, ¿por qué Yatagarasu inventó la banlist? Porque había un combo donde podías quitarle todo el campo y toda la mano al oponente. Digo, también tú te la ibas a quitar. Pero ahí es donde entran cartas como Sangam y la Bruja del Bosque que te permitían buscar a Yatagarasu. Entonces ese combo lo que hacía era reiniciar el juego para los dos jugadores. Tú como tenías esas cartas, pues podías bajar Yata, bueno, podías buscar a Yata, le bajas Normal, le pegas al oponente. Y el oponente no va a robar el próximo turno. Entonces, eso significa que tú vas a tener un Cuervo de 200 de ataque que va a estar pegando todos los juegos. Y el oponente no va a tener absolutamente nada. Este combo, aunque todas las cartas estén actualmente legales, las puedes jugar. Pues no se puede hacer porque le cambiaron el efecto a absolutamente todas, excepto a Yatagarasu. Ese es un dato curioso. Todas estas tres cartas que les enseñé tienen el efecto cambiado, no es su efecto original. A unas no se los cambiaron mucho como a Sangam o la Bruja. Pero al dragón, pues sí le hicieron un nerfeo muy fuerte a ese efecto. Entonces es un combo que ya no se puede hacer. ¿Que Yatagarasu esté libre? ¿Qué significa? No vamos a entrar en un formato donde todos quieran bajar Yata para que el oponente no robe. Eso no va a pasar, no se preocupen. Más que nada porque Yu-Gi-Oh! ha evolucionado bastante desde los primeros años de los 2000 hasta ahora. Entonces el no robar una carta sí es molesto, pero puedes seguir jugando con tus recursos de cementerio, zona de removidos, etc. Entonces Yatagarasu no creo que tenga un impacto en el meta. El que esté a uno da totalmente igual. Esta carta bien pudo llegar a tres y no hubiera causado ninguna diferencia. La manera más viable en la que veo Yatagarasu probablemente es en un deck Sprite. Porque como es level 2, le puedes hacer normal y cambiar con tus otras cartas Sprite. Pero inclusive en ese escenario la veo como una carta muy cutre. Creo que puedes aprovechar tu normal con mejores cartas. Ya sea con la Ively, con el Castor, etc. Entonces Yatagarasu ya está fuera de la banlist, pero personalmente no creo que genere un cambio en el meta. En los comentarios me pueden poner qué es lo que piensan de eso. Tal vez ustedes piensen que vamos a tener un meta donde Yatagarasu sea el mejor deck. Ahí yo los leo. Ya saben qué, siempre leo sus comentarios. Y el más interesante pues siempre lo fijo. Y bien, luego esta carta, Ptolemaius. Ah, no les voy a mentir. Si esta fuera la primera vez que viera que Ptolemaius sale de la banlist, estuviera súper emocionado. Les diría que es una carta que va a cambiar la forma en la que armas tu extra deck. Pero no, es una carta que igual que Yatagarasu no va a generar tanto cambio. Pero para eso pues vamos a leer su efecto. Y luego les voy a explicar por qué creo que no va a generar ningún cambio. Ok, primero Ptolemaius es una carta que puedes hacer con solamente dos monstruos de nivel 4. Pero si quieres puedes utilizar más de dos para que tenga más materiales. Su efecto, una vez por cadena, efecto rápido. Esto lo quiero aclarar, que diga por cadena no significa que solamente lo puedes activar en respuesta a algo. Él puede generar la cadena. Él una vez por cadena está ahí en caso de que tengas 6 o 9 materiales. Para que no lo puedes activar su efecto varias veces en la misma cadena. Pero él puede empezar el efecto. Entonces no se confundan con eso de una vez por cadena. Ok, una vez por cadena puedes desacoplar tres materiales de esta carta. Invoca de modo especial desde tu deck extra un monstruo exis que sea un rango mayor que esta carta. Es decir, un rango 5. Excepto un monstruo número. O sea, los que tienen número. Usando esta carta boca arriba que controles como material. Que esta es la parte importante del efecto. Y es que podemos hacer un exis de un rango mayor. Es decir, es una mecánica de rank up. El monstruo que normalmente se traen con Ptolemaius es el Infinity de los Superdragones. Porque es una negación genérica. Es un Omni Negate. Entonces, como les digo. Si fuera la primera vez que viera que Ptolemaius sale libre. Les diría, es una carta sensacional. Es una negación para cualquier deck que pueda poner monos de nivel 4. Pero la verdad es que el juego ha avanzado mucho. Desde que banearon a Ptolemaius. Creo que como por 2015, 2016. Entonces, es una negación que sí es buena. Pero te pide al menos dos espacios en el extra deck. O tres en caso de que no quieras utilizar tres monstruos. Entonces, tres espacios en el extra deck lo puedes aprovechar mucho más. Ya que han salido bastantes cartas de extra deck buenas. Ya sea Syncros, Fusiones o Links. Entonces, es un costo muy alto para pues solo una Omni Negación. Esta carta además tiene otro efecto. Que si tiene siete materiales. Los puedes desacoplar. Y te saltas el turno del adversario. Eso se puede entender como un FTK. Porque el oponente no tiene turno. Tú tienes vía libre para hacer OTK el siguiente. Es un efecto que sí se puede hacer. Se puede hacer súper fácil en el deck de los Stellar Knights. Pero pues es un efecto frágil. O sea, te pueden parar el combo o te pueden parar el propio efecto de esta carta. Entonces, es un combo FTK. Pero no se preocupen. No va a ser meta. No va a ser opresivo. Entonces, solamente es una... Es un efecto que sí es tóxico. Pero que no van a ver en la mayoría de sus juegos. También, el otro efecto importante es que durante la End Phase le puedes acoplar una carta Estela Caballero. Un Stellar Knight de tu deck extra como material. Esto sirve en caso de que solo lo hagas con dos. Le acoplas algo en el extra deck. Y en turno del oponente, pues bajas el Infinity. No es necesario. Pueden hacerlo con tres materiales y no jugar el Stellar Knight en el extra deck. Y llegar al infinite de todas maneras. Pero como les digo, hay bastantes cartas en el extra deck que son buenas. Entonces, destinar de dos a tres espacios para solamente una negación. Sí es algo que no se va a ver mucho en el metajuego. Pero si su deck tiene espacio en el extra deck. Baja monitos de nivel 4. Pues ya tiene Anatolia Mayus. Que se traduce en una negación. Luego, Blaster en Blaster. No me quiero llevar mucho tiempo. Es un Dragon Ruler que, si no me equivoco. Durante estos meses lo han subido a uno. A dos. Ahora finalmente está a tres. Su efecto es el de siempre. Lo puedes invocar de tu mano o de tu cementerio. Desterrando monstruos de dragón o fuego. Y durante la End Phase del adversario. Si la carta fue invocada de manera especial. La puedes regresar a la mano. Si está en la mano. Lo puedes descartar a él y un monstruo de fuego. Después le haces target una carta en campo. Y la destruyes. Solo puedes usar uno de esos efectos por turno. Y pues nada más. Es soporte para decks de fuego. Hay personas que he visto que ponen en comentarios. En Twitter y en Facebook. Que no hombre. Esta carta va a romper a Dragon Link. Y no gente. El que sea dragón. No significa que vaya de a fuerzas en Dragon Link. Esta carta ni siquiera se va a jugar en esa deck. Porque Dragon Link es un deck. Que si aprovecha dragones. Pero está centrado más en una estrategia de caos. Es decir luz y oscuridad. Esta carta pues no les ayuda mucho. Esta carta va más centrada en estrategias de fuego. Que puede que se vean un poco más. Por el nuevo Link que va a salir. No creo que esta carta genere cambios en el metajuego. Pero pues es una opción para los decks de fuego. Y hablando del nuevo Link. Aquí está el sobre que va a salir el 30 de octubre. Trae este nuevo Link que va a salir en OCG primero. Luego en Master Duel. Pero pues por diferencia de días. Entonces es una carta completamente nueva. Habrá que ver que tan fuerte es. Y también trae soporte con Stellar Knight. También trae este nuevo arquetipo. Que son los Solphacord. Y estas cartas que son nuevas. Que pues la verdad es un sobre. Que no trae arquetipos meta. Pero si trae arquetipos interesantes. Del que voy a hablar un poco más. Es de los Stellar Knights. Porque o sea les liberaron Ptolemaius. Y es un arquetipo que ya tiene soporte. Entonces. Si me voy a adentrar más en ellos. Del otro del que quiero hablar un poco. Es Solphacord. Solphacord no es meta. Pero es un arquetipo que si tiene sentido jugarlo. Si les gusta el arte. Los efectos. Porque pues está bien estructurado. Pero como les digo. No es meta. Pero si les gusta. Lo pueden armar. Y se pueden divertir con él. Ok. Ahora los Stellar Knights. Les va a llegar soporte. Es soporte bueno. Que como les digo. Pueden hacer el combo. De saltarse el turno del oponente. También tienen cartas. Que les permitan hacer Rank Up. Además del Ptolemaius. Entonces. Es un deck que está divertido de usar. Pero. Ya se vio en OCG y en TSG. Que pues le falta para hacer meta. La carta más importante. De este nuevo soporte. Es Liran. Déjenles ver el efecto. Y es que esta carta. Se trata como una carta constelación. Es decir. Constelar. Y su efecto. Es que si un monstruo. Telacaballero o constelación. Es invocado de manera normal. A tu campo. Excepto pues. El mismo. Puedes invocar esta carta. Especialmente de tu mano. Es decir. Es un extender. Si lo tienes en mano. Que es súper bueno en ese deck. Porque quieres monstruos en campo. Para hacer Exis. Y su efecto. Que si nos importa. Es que. Si él es invocado. Podemos añadir. Una carta magia. Telacaballero. Telacaballero. De las cartas constelar. Que pues. Son cartas que hacen compulsory. En turno del oponente. Entonces. Este es un nuevo buscador. Para el deck. Es una carta súper buena. Y pues les va a dar. Más viabilidad al deck. Como les digo. No va a ser un deck. Súper meta. Pero va a ser un deck. Que va a agarrar. Mucho poder. Y que se pueden divertir. Jugándolo. Entonces. Esas son todas las noticias. Que les quería mencionar. El nuevo sobre. La banlist. Los invito a que en comentarios. Me dejen. Que es lo que piensan. De esta nueva banlist. Si va a generar cambios. Si no. Y si se van a armar. Algo de la nueva caja. Entonces. Ese fue el video. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse. Si les gustó el contenido. Para que no se pierdan. Ninguna noticia. Ni guía de Masterdool. Nos vemos en el siguiente video.